Música El planeta tierra, el planeta que en todo momento está siendo salvado El planeta que hoy va a ser rescatado de su propia destrucción Bueno, no de su propia destrucción porque él no se ha destruido Lo han destruido Lo han destruido los seres inteligentes Lo han destruido los seres que saben manipular a las mentes de los hombres Sí, porque sí han resultado un poquito más de lo que nos imaginábamos Lo han destruido los seres de la oscuridad para irse alineando de esta humanidad Que un día fue creada para hacer vida Que un día fue creada para amar Y que un día fue creada para vivir Pero cuando el hombre vuelva a pensar Hace interesante ver que recupera la cordura Cuando el ser que habita en esta tierra Vuelva a pensar que es un ser que realmente puede crear, no destruir Y que realmente puede conocer la verdad con la que existe Entonces ese ser humano dirá ¿Dónde perdí el camino? ¿Cuándo perdí la cordura? ¿Cuándo dije yo que yo tenía poder? No he tenido el poder para darle a mí mismo la felicidad Ni para traerle a mis hijos un momento de paz En el tiempo en el que tiene que vivir Cuando el hombre vuelva a pensar Cuando el ser que se siente bien, el más inteligente Porque puede hablar de cosas que pueden atraer la atención de todos Y que puede decir que en sus investigaciones Saben cuánto fue que cayeron los pobres dinosaurios Un aerolito que morado en la tierra y las aburrió No, no fue eso Naturalmente que no Fue un cambio que correspondía precisamente a esta tierra Y esos animalitos que son realmente inofensivos El daño que tienen las naves Imagínense que podamos meter a un buen número de dinosaurios Para llevarlos a un lugar seguro Cuando vimos que el planeta giraba y giraba y giraba Y estaba viviendo a gritos el cambio Cuando vimos que empezaban a brotar nuevos volcanes Cuando escuchamos el clamor de la tierra Por poder tener más fuerza desde su centro Cuando vimos cómo empezaba ese cambio en este planeta Nosotros llegamos a rescatar Y se pudieron quedar ahí Y ahí está Aunque no lo crean Ahí está Este planeta Desde que el tiempo empezó a ser reconstruido Se arregló totalmente Se volvió a ver cómo se pudiera de... Ahí se desapareció Ya hizo un último flash Aparentemente Y ya la cámara lo dejó de captar Parece que cambió de dimensión Ya fue suficiente De todos modos Esta toma 6 minutos Ahí con eso está la evidencia Creo que sí Ya se desapareció Se pudo ver claramente Ahí cómo se desvaneció Cambió de dimensión Y ya no se vio Um sé Adiós A A A A A A A A A B Gracias por ver el video Gracias por ver el video